En Noticias Internacionales, en Bolivia, el candidato presidencial Carlos Mesa, rival del manatario Evo Morales, en las elecciones generales, firmó una alianza para presionar por una segunda vuelta. Esto a pesar de que el conteo del Tribunal Supremo Electoral dio poco más de 10 puntos de ventaja a Morales, lo que podría evitar su petición. Por su parte, esta mañana, Evo Morales se declaró ganador de los comicios. El candidato presidencial boliviano Carlos Mesa, rival de Evo Morales, en los comicios generales del domingo, anunció el miércoles la formación de una alianza con partidos de derecha y líderes centristas, llamada Coordinadora de Defensa de la Democracia, que busca presionar para que la elección presidencial se defina en segunda vuelta. Mesa acusa a Morales de orquestar un fraude para vencer en primera vuelta. El conjunto de este proceso, desde el comienzo, desde que se llevó adelante el proceso electoral en sí mismo, hasta el desarrollo electoral y el tratamiento que el Tribunal Supremo Electoral le ha dado a los resultados, marcan claramente que esta es una elección que no es confiable para la OEA, cuya conclusión es que se debería llevar adelante una segunda vuelta. Además, Mesa convocó nuevamente a la población a movilizarse, mientras que en la ciudad de Santa Cruz opositores y policías se enfrentaron con violencia. Estamos haciendo valer nuestro voto porque nosotros no queremos más este gobierno corrupto. Somos jóvenes, pero no se va a hacer la burla de nosotros. Estamos aquí protestando porque queremos sacar a este gobierno que no se va a hacer la burla de nosotros. Nosotros somos jóvenes, pero estamos aquí haciendo respetar. Lo que me pasa es que estos grupos que vienen aquí de la oposición son aquellos grupos que no están de acuerdo que el presidente Evo Morales siga en el poder. Y buscan, digamos, cualquier deslegitación a través de la violencia y la confrontación para provocar y que resulte un herido. Tres días después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral no ha terminado el escrutinio. Según la última actualización a las 23 horas locales, Morales acumulaba un 46,03% de los sufragios frente al 37,35% de Mesa, cuando faltan por revisarse alrededor de 3% de los votos válidos. Para evitar la segunda vuelta, Morales necesita un mínimo de 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos respecto a Mesa.